Saludos amigos, hermanos, una vez más le damos la más cordial bienvenida a este su espacio, su programa Iglesia y Actualidad. Como siempre, con alegría en medio de todo, Señor, en este país y con toda nuestra gente, le damos también, damos gracias a Dios por nuestro Padre que está con nosotros. Sí, 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 gracias. Yo estoy más que feliz por llegar una vez más a sus hogares y compartir con ustedes este programa Iglesia y Actualidad, invitándolos de una vez para que estemos atentos a lo que compartimos hoy, la palabra, el Evangelio. Así mismo, que lo querido Juan Cepeda. Gracias a todos por esa bienvenida tan afectiva y calurosita, ¿verdad? Calurosa. Y hoy ya está formado el equipo, gracias a Dios, después de su compromiso, puedes decirle que estén muy atentos a la catequesis del Papa Francisco, que continuará, ¿verdad? La que ya había iniciado hace unos meses. Sí, señores, y algunas de las cosas que han acontecido en nuestro país, así que quédense con nosotros. Aquí estamos una vez más de vuelta con todos ustedes. Vamos a estar muy atentos a la palabra de Dios que siempre nos va a hablar al corazón. Querido Padre. El Evangelio de San Marcos. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó uno corriendo, se arrodilló y le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le contestó, ¿por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno más que Dios. Ya sabes los mandamientos. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no estafarás. Honra a tu padre y a tu madre. Él replicó, Maestro, todo eso lo he cumplido desde pequeño. Jesús se le quedó mirando con cariño y le dijo, Una cosa te falta. Anda, vende lo que tienes, dale el dinero a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo y luego sígueme. A estas palabras, él frunció el seño y se marchó pesaroso porque era muy rico. Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, ¿qué difícil les va a hacer a los ricos entrar en el reino de Dios? Los discípulos se extrañaron de estas palabras. Jesús añadió, Hijos, ¿qué difícil es entrar en el reino de Dios a los que ponen su confianza en el dinero? Más fácil es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se espantaron y comentaban, Entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús se les quedó mirando y les dijo, Es imposible para los hombres, no para Dios. Dios lo puede todo. Pedro se puso a decirle, Ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús dijo, Les aseguro que quien deje casa, o hermanos, o hermanas, o madre, o padre, o hijos, o tierras, por mí y por el Evangelio, recibirá ahora en este tiempo cien veces más casas y hermanos y hermanas, y madres e hijos y tierras, con persecuciones, y en la vida eterna, y en la edad futura, vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y mis hermanas, hemos escuchado este Evangelio correspondiente a este domingo vigésimo octavo del Tiempo Ordinario de San Marcos. Y esta pregunta que hace este joven rico, es la pregunta que nosotros también debemos de reproducir en nuestra vida. No sé si tú te la has hecho. ¿Qué tengo que hacer yo para entrar a la vida eterna? Ese joven rico tenía temor de Dios, tenía ese sentido, porque recordemos que el deseo de ver a Dios y deseo de la vida eterna, ya está inscrito en nuestra conciencia. El Señor ya nos la ha dado. Es como un código, padre. Es como un, sí, es un código, el Antiguo Testamento habla, dice, ya nadie puede decir que yo no conozco a Dios, porque yo le he grabado en su conciencia las normas, los preceptos del Señor, para cuando lleguen a la tierra, la cumplan. Bendito sea Dios. Este joven, que era muy rico, dijo esa pregunta, ¿qué tengo yo que hacer para obtener la vida eterna? Estaba inquieto. Y vemos, Lucita Aña y Felo, que el joven, Jesús le dijo, ya sabes los mandamientos, ¿cuáles? Y les recordó algunos, de los diez. Y el joven dice que eso lo ha vivido desde muy temprano, desde muy temprano. Pero el problema no está en conocer cuáles son los mandamientos, ni en si lo vivo o no, sino cuáles son aquellos elementos en mi vida que yo tengo que me impiden entrar a tener un encuentro con Dios. Todo aquello que me impide, dice, que era muy rico. Una sola, todo lo sabes ya, los mandamientos te lo sabes, pero una sola cosa te hace falta. Vende todo lo que tienes, das el dinero a los pobres y luego sígueme. Dice que frunció la frente, ¿verdad? Porque era muy rico. De hecho, el evangelio o los demás evangelistas en ningún momento dicen cuando el joven rico volvió. Parece que se quedó por ahí, medio triste. Padre, y algo importante, qué bueno que recargar, que se dice que uno de los discípulos iba a ser él, si él hubiese seguido a Jesús. Porque él le dijo, igual que a los discípulos, ven, sígueme. Pero está claro. Está claro ahí. Luego que tú hagas esto. Un llamado. Ven, sígueme. Buena observación, sí. Sí, ven y sígueme. Según los discípulos. Ese es el problema para nosotros hacernos discípulos del Señor. Y es que está el lío. Y podemos equivocarnos porque tenía mucho dinero. Dice que es más fácil que un rico entre por el ojo de una aguja que un rico salvarse. Y entonces Jesús reitera la pregunta. Es más difícil a un rico, a un pobre, entrar a la vida eterna, es más difícil que un rico salvarse. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando nos aferramos a cosas materiales y no somos dueños de ellas, sino que ellas se adueñan de mí, entonces me impide entrar a la vida. Algo tan hermoso, sí, interesante, para que luego siga Felo y luego vuelva yo. Algo importante que me encantó una vez, yo fui a la casa, fuimos a la casa de una persona que es muy poderosa, o sea, muy rica, persona rica, pero cristiana de verdad. Y nos pudimos dar cuenta, el mismo misionero, que éramos cuatro misioneros, dos misioneros y yo, pero nos dimos cuenta que en esa casa había como lo más esencial, padre. No había ni siquiera de que muchos lujos. Es como una persona, y ella nos decía, es que señores, debemos desapegarnos. Ella decía, esa persona muy, con una conversión. Con mucha conciencia. Sí, con mucha conciencia de que no podía estar apegada ni aferrada a esa fortuna que le habían dejado sus padres españoles. Hemos conocido personas con mucho dinero, padre, y tienen un corazón tan desprendido. Pero generoso. Y déjame decirle que yo veo algo, padre, importante, que no sé, usted dirá, y Lusitania, cuando una persona se arrodilla frente a alguien porque lo reconoce como Dios, como Señor. Entonces, a este joven no le faltaba fe. A este joven lo que, como a muchos de nosotros, nos falta, como usted dijo, desprendimiento. Tenía fe y conocedores de la doctrina. De la palabra, sí. Porque cumplía desde pequeño los mandamientos. O sea, que no es suficiente hacer el acto de fe. Hay que hacer el acto de fe. Pero hay que hacer el acto también de desprendimiento, de desapego. Ya usted lo hablaba. A semejanza de los santos. A semejanza del santo, de todos los santos. Fero, tú comenzaste una idea que no la terminaste. Arrodillarse. Arrodillarse. Entonces, reconociendo a Jesús como su Dios. Exacto. Pero que, además de tener eso, es fundamental. Pero si tenemos esto y no cumplimos con lo otro, precisamente, no vamos a ir así con las manos vacías, como se fue este joven. Y este acto, lamentablemente, de fe se fue a pique por estar apegado. Podríamos decir, apegado al dinero, apegado a un trabajo, apegado a un vicio. Afectos desordenados. Afectos desordenados. Entonces, es bueno como comenzar a revisar nuestras prioridades. ¿Quién es que está encima de todo nuestro querer, nuestros deseos? Debe estar Dios. Debe estar la misión. Ven y sígueme. Haz esto y sígueme. ¿Qué me falta? ¿Qué nos falta? Para que nuestro seguimiento sea auténtico y conforme al plan de Dios. Dígame, hermano. Guau, de verdad que esta palabra también se cumple tanto en ustedes, nuestros queridos sacerdotes, nuestros padres. Porque ahí Pedro les recordó muy claro, o sea, de que ahí habla de que se le va, cuando uno decide seguir al Señor, y se cumple de verdad en los consagrados, también en las hermanas consagradas, la monja misionera, que se le sobra todo. O sea, cuando usted se decide seguir al Señor, dice que se le sobra casa, padre. Se cumple. Se cumple esa palabra. Ahora, ¿cuánta sabiduría en Pedro, cuando habló ahí, se le sobra todo? O sea, el Señor, Él le da el ciento por uno, como dice otro de los evangelios. Y lo vemos, es un testimonio, padre, de ustedes como sacerdote, como esos hijos predilectos de nuestro Dios y nuestra Madre Santísima. Y yo lo he podido ver también en muchos ejemplos de personas también laicas consagradas, que el Señor, esas promesas, cuando usted se decide seguirle y dejarlo todo, y no aferrarse, no apegarse ni siquiera a la familia, o sea, a nada. Porque dice también otro evangelio por ahí, que aquel que sigue el arado, que mira hacia atrás, que deja el arado. ¿Qué crees? Casa, hermano, o el que mira hacia atrás. Sí, el que mira hacia atrás, no es digno de mí. No es digno. Pero el que deja también casa, hermano, ese también recibirá. 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 Entonces, ante esta pregunta, yo creo que es muy lógico, entonces, ¿quién puede salvarse? Ay, Dios mío. Porque no es fácil, después que tú has trabajado con tanto esfuerzo para tener tantas cosas ahí, de que darla. Darla toda. Y de quedarte como pobre, como San Francisco, ¿verdad? Que renunció a la riqueza de su padre. Y al honor y todo. Para ir a aventurar, ¿quién puede salvarse? Dice Jesús, para los hombres es imposible. Exacto. Para Dios, nada es imposible. Entonces, les aseguro, eso es importante, ese Dios al que se le arrodilló el muchacho rico, les aseguro que quien deje casa, hermanos o hermanas, padres, tierra, todo, encontrará con persecuciones Lusitanes. Ah, sí, lo viste, con persecuciones. Con persecuciones. Lo especificó ahí. Que no es color de rosa. Claro. Cien veces más lo que hemos dejado, con persecuciones. Eso es importante. Y como regalo extra, y como regalo extra, la vida eterna. Es importante. O sea, que la cerecita no es con persecuciones, sino la vida eterna. La vida eterna. El regalo final. El regalo final. Pero todo esto lo encontraremos cien veces más con persecuciones. Sí, lo aclara bien. Que a veces queremos, queremos andar encima de una nebulosa o encima de alfombras. Y buscar a Dios. Como sin tener persecuciones. Exacto. Buscar a Dios solo por la parte emocional, por la parte de los sentimientos, por el sentir. No, no fue lo que a veces buscamos al Señor y cuando tenemos dificultad creer que Dios no está conmigo. Exacto. Porque yo tengo dificultades. En el sufrimiento. Ahora, Padre Lusitania y hermanos, es verdad que es imposible. Para nosotros es imposible. Claro. Porque ¿quién es que nos da la gracia? Nosotros podemos hacer un bien sin que el que lo esté motivando sea Dios. O sea, si Dios está motivando el bien en nosotros es porque no podemos nosotros. Porque entonces si lo hacemos contrario a eso, estamos buscando vanagloria, aplausos, protagonismo. Y como han hecho todos estos misioneros, todos estos santos que lo han dejado todo, se han visto tan frágiles, tan poca cosa. Pero ¿qué han hecho? Le han depositado su todo al que lo puede todo. Sí, y la verdad es, Felo, es que no es no depositar tu corazón en las cosas. En nada. Porque, cuidadito, el Evangelio no está diciendo que poseer cosas materiales sea un pecado, sea malo. No, no. Pero el que tiene demasiadas cosas, es más fácil que dedique su corazón a esas cosas. Es más pesado el camino. Es más pesado el camino. Sí, sí. Porque tú pones tu corazón en lo que ves y dices, Dios, yo no lo veo. Entonces, dichoso el que confía. Entonces, nos toca ahora la pregunta, Felo, en la parte final de este espacio. Entonces, identifiquemos cuáles son aquellos apegos que yo tengo que no me dejan servir con alegría y con radicalidad y libertad al Señor. Identifiquémoslo y despeguémonos de ello y lo ponemos en los pies del Señor para seguir al Señor con alegría. Vaya, amén. Ahí vendrán méritos. Bueno, qué bendición tan grande esas palabras últimas. Vamos a ponerla en negrita y subrayarla, Padre. Porque eso sí que no hace falta. Y le toca a cada quien identificarlo. Nos toca, claro. A todos nos toca. Y recordar eso de que va a ser con persecuciones. ¿Por qué? Porque nos van a llevar a donde Dios quiere que lleguemos, que es a la vida eterna, hermanos, amigos. Así que pasamos ya a otra breve pausa. Quédese con nosotros. Nosotros continuamos con más. Cumple. 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 Gracias por permanecer con nosotros. Ahora les invitamos a todos a que podamos ver la audiencia papal. Veamos. Queridos hermanos y hermanas, en esta catequesis reflexionamos sobre el Espíritu Santo y la Iglesia en el libro de los Hechos de los Apóstoles. El autor de ese libro sagrado, que es el evangelista Lucas, destaca la misión universal de la Iglesia como signo de una nueva unidad entre todos los pueblos. Por tanto, se dan dos movimientos, la universalidad y la unidad. Por una parte, el Espíritu Santo impulsa a la Iglesia a abrir las puertas y salir para anunciar el Evangelio a todos, a todos sin distinción. Es la universalidad. Y por otra parte, reúne a la comunidad íntimamente en torno a Cristo. Y es el vínculo de unidad. Sin embargo, sabemos que alcanzar y mantener la unidad en la Iglesia no es fácil. Como sucede también en otros ámbitos. Si bien todos queremos la unidad de la Iglesia, es difícil de obtener, incluso a veces es difícil de obtener en una familia. Un punto de examen para ver por qué nos cuesta tanto es ver a quién ponemos en el centro. No olvidemos que la unidad de Pentecostés, es decir, la que hace posible el Espíritu Santo, se realiza poniendo al centro a Cristo y no a nosotros mismos. Cuando en una familia, cada uno de nosotros se pone al centro, no funciona. Saludos cordialmente a los peregrinos de lengua española. En este mes, dedicado a las misiones, veo banderas uruguayas, argentinas, colombianas, ecuatoriales, mexicanos. A todos los saludos. En este mes, dedicado a las misiones, pidamos al Espíritu Santo que nos ayude a renovar nuestro compromiso bautismal. Y que sea Cristo la piedra angular de nuestra vida, para poder ofrecer un testimonio alegre de la unidad y la paz que Él nos da. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias. Queridos hermanos y hermanas, muy importante esta reflexión del Papa Francisco, continuando con el ciclo de catequesis que ya había iniciado, creo que desde mayo, sobre el Espíritu Santo, esa misión que tiene la Iglesia de ser, por un lado, signo de universalidad, la Iglesia, pero también de unidad. Y la característica del Espíritu Santo es que proporciona, sincroniza, unifica, pero a la vez lleva el anuncio a la parte universal, a todos los pueblos. Y la Iglesia, con esta unidad, es signo visible del amor, porque lo que divide es el odio, el desamor y toda aquella particularidad que trae el pecado. Entonces, Él decía que si en la Iglesia, a veces, o en ocasiones, y en toda la historia de la Iglesia, ha sucedido a veces cismas, situaciones, inconvenientes que han dado ocasión a concilios y demás. Y además, el primero, el concilio de Jerusalén, es la madre, y entonces, si en la Iglesia se ha visto a veces afectada la unidad, imagínense, Él decía, mala familia, imagínense las comunidades, a veces, porque cuando la gente particulariza el mensaje, y dice, bueno, yo soy yo, yo soy yo, el Evangelio para allá. Así de sencillo. Exacto. Recojan. Señores. Entonces, el Espíritu Santo, queridos hermanos, en resumen, yo, desde mi punto de vista, resaltando estos aspectos del Papa, esa universalidad que la Iglesia irradia, porque tiene el Espíritu Santo, el Señor le da el Espíritu Santo, y la mejor respuesta es esa unidad que se refleja, ¿verdad?, en los sacerdotes, perdón, el Papa, obispos, sacerdotes, diáconos y los fieles. Es como una sinfonía, padre, de amor, de unidad, que no quita, que como dice el Evangelio, crezca a veces la cizaña, el trigo y la cizaña. Crecen juntos. Pero, apegados al Espíritu Santo y a esa gracia, hay garantía de unidad en la familia y en la comunidad y en todo lugar. Fíjate que antes que el Padre continúe, señores, eso que acaba de decir Felo, de esa jerarquía y de esa unidad de la Iglesia, y que el Papa mismo, ¿verdad?, lo está señalando, es lo que hizo que un hermano de otra denominación viniera a los pies del Señor a través de la Iglesia Católica. Él dijo, es que esa unidad no la encontramos en ninguna parte. Y él decía, es que no, es que no, esto es una sola, como dice la palabra. Eso lo ayudó a volver a la Iglesia. Sí, recordemos que a la luz de lo que está compartiendo el Santo Padre en esta catequesis, el Papa recuerda la esencia de la Iglesia. La Iglesia, por esencia, es misionera. Y la misión consiste en llevar el Evangelio. ¿Y a dónde debemos de llevar el Evangelio? A todo el mundo. Esto lo encontramos en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 20, cuando dice, vayan por el mundo entero, prediquen el Evangelio, bautícenlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, esa misión universal, la universalidad, pero esa universalidad debe de garantizar también lo que es la unidad. Y debemos de explicar un poco que vivir la unidad de la Iglesia no es que todo el mundo piense como yo, o que todo el mundo hable como yo. No es esto, sino que el centro de la misión es Cristo, es el Evangelio. Entonces, Cristo nos unifica. Fíjense que el Papa terminaba el video, la catequesis, en esta parte en español, poniendo de ejemplo a una familia. ¿Quién está en el centro de la familia? Si soy yo, todo se demorona, porque yo no debo de ser el centro, el centro es Cristo. Así es. Entonces, en la Iglesia, el centro es Cristo. Cuando yo sea el Papa, o sea el Obispo, o sea un sacerdote, o quien sea, yo estoy al servicio del Evangelio. Soy miembro de la Iglesia, al servicio del Evangelio, porque esa misión es de la Iglesia. Portar a Cristo y llevar a Cristo a todas partes, en todas partes. Entonces, la universalidad es que llegue al último rincón de la humanidad. Y la unidad implica que respetemos el mismo mensaje. Que yo no diga una cosa y que nosotros creemos en el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. No puede aparecer un católico por ahí y decir, yo creo en el Padre y en el Espíritu Santo, pero no es Jesucristo. No es Jesucristo. O viceversa. No. La doctrina es única y nos la enseñó el mismo Jesucristo, porque vino a revelarnos los secretos del Padre y quiso hacer extensivo su mensaje a partir de la Iglesia, como el cuerpo místico de Cristo, ¿verdad? Así es. Y esa es la misión de la Iglesia, ser misionera, llevar a Cristo a todos los rincones. Amén, a todas partes. Así es. Vayan y proclamen el Evangelio. Qué cosa más linda. Bendito nene, como diría un hermano nuestro, allá de Puerto Rico, el Padre. Bendito sea Dios. Y el Papa decía, oye, escúchame, que la unidad no es tan fácil lograrlo. No es tan fácil. No es tan fácil. Entonces tenemos que pedir en todas las acciones la acción del Espíritu Santo para que nos capacite, para que vivamos la unidad. Para poder vivirlo. Es algo tan misterioso de que podamos, señores, vivir esa unidad. Y lo vemos, Padre, porque donde quiera que vayamos, vemos que el rito de la Eucaristía, la Santa Misa, usted puede ir a China, como yo decía ahorita, usted puede ir donde quiera que vaya, vayas, es el mismo rito. O sea, que nuestra Santa Iglesia es algo tan especial en cuanto a la unidad, aunque sea difícil, pero ha sido, nunca, gracias a Dios, se ha visto de que si yo voy a un sitio voy a escuchar otra palabra, por ejemplo. Esa unidad. Sí, lucidania. Y podríamos decir, el Papa está pidiendo una unidad. ¿Qué unidad? No, es bíblico. Es bíblico. Pablo a los efecios habla de un solo Dios. Un solo Dios. Un solo espíritu. Un solo Dios que obra todo en todo. Un solo bautismo. Una sola iglesia. Hecho de los apóstoles, wow. Sí, una sola iglesia. Sí, sí, eso está en la carta de Pablo a los efecios. El credo recoge todo ese extracto, toda esa esencia. La catequese a nivel general, el Papa la enfoca desde los hechos de los apóstoles. De los apóstoles. Que es la misión de la iglesia universal en el espíritu. Pero esa parte de la unidad está en Pablo, en el hechos de los apóstoles, en el capítulo 4. 4, miren. Y es algo tan que a veces uno como verdad, como laico consagrado padre, uno dice que de verdad la iglesia es algo, algo que Dios solamente, el Espíritu de Dios puede hacerlo. ¿Por qué? Porque uno dice, ha sido tan atacada durante tantos siglos. Y vemos que sigue, persigue a nuestra santa iglesia. Aún en medio de tanta gente que no la quieren, ¿verdad? Pero ahí el Espíritu Santo de Dios ha hecho, sí, como dice el Padre, su trabajo. Es algo que uno se pone a escudriñar las escrituras, a escuchar ahora este mensaje del Papa en cuanto a esa universidad. Nuestra iglesia es universal. O sea, es a nivel, está en vida por toda la tierra, como lo hemos dicho. Entonces, esa unidad es lo que nos santifica. Y nos da fuerza. O sea, nos da fortaleza, sí, nos da fuerza. Algo grande, de verdad. Así es, Lusitania. Y usted mencionaba en los Hechos de los Apóstoles, y el mismo Lucas, que es el autor, ¿verdad? El autor. El autor. Entonces, pero si vemos el credo, crea un solo Dios, Padre Todopoderoso, y así va bajando. Y menciona también que la iglesia es una santa católica, un solo bautismo, como usted mencionaba. Es extracto de lo que... Eso lo sacaron de los Hechos de los Apóstoles. Sí, claro. Todo el credo sale de la revelación, sale de la palabra de Dios. Y esa unidad, queridos hermanos, a la que estamos llamados nosotros a formar parte. A formar parte. Porque por el mismo bautismo entramos en esa unidad. Y esa unidad va en contraposición al pecado, que el pecado divide, el pecado daña, el pecado desgrada. Cuando, mientras el Espíritu Santo une, unifica, congrega, edifica, es una bendición. Es una cosa grande, sí. Maravillosa iglesia. La capacidad que tiene nuestra iglesia en cuanto a la unidad. Sí, es cosa. Y ustedes pueden ver que nosotros podemos pelear, no sé, pelea un papa, se pelean los obispos, todas esas cosas. Y la iglesia se mantiene siempre íntegra. Unida. Tú dijiste otra cosa, que la iglesia puede estar en China. Sí, donde quiera. Está en cualquier punto del país, del mundo. Y es una fe. Y una sola eucaristía. Una sola. Una sola, un solo Padre nuestro, un solo credo. Sacrícula. Tú lo decías, un solo credo. Porque alabamos a un solo Dios. Y el que nos ha catequizado y el que nos ha enseñado es Jesucristo, el Hijo de Dios. El Dios con nosotros. Que nos envió el Espíritu Santo, que Jesús lo define como abogado, defensor. Defensor, ¿verdad? Defensor, para que les defienda en los momentos de las adversidades. Para que les defienda. Pero si dice adversidades, recordemos en la primera parte que dijimos que el Señor nos promete vida eterna con persecución. Con persecución. Pero siempre hay persecuciones, situaciones difíciles. Ese Espíritu es el que le garantiza la unidad en medio de la diversidad. Padre, en esa diversidad, entrando entonces en el Espíritu Santo, conseguimos el verdadero sentido de cómo hacer la voluntad de Dios. Nos lleva a Dios, nos refiere a Dios, nos refiere al bien, que es otra cosa. La vida de santidad y gracia. Sí, nos refiere al bien y al bien obrar. Sí, como Jesucristo que vino a hacer el bien. Correcto. Y nosotros cada vez que hacemos el bien, lo estamos imitando y estamos cumpliendo con esa parte de ser imitador de Cristo. Y el Papa, que es el vicario de Cristo, la cabeza visible de esta iglesia jerárquica, es el primer fiel que está llamado a confirmarnos en la fe. Y por eso su enseñanza tenemos que siempre seguirla, porque el Papa siempre se fija en la doctrina de la iglesia, o sea, en la doctrina bíblica, porque a veces no entendemos que la doctrina no es la doctrina de la iglesia. La doctrina es la revelación, la palabra de Dios. Y la iglesia asume su doctrina de acuerdo a la revelación, al mensaje de salvación. Claro que hay una especie de disciplina. Como decían nuestros abuelos, eso no es a lo loco. Hay una especie de doctrina que son disciplinarias y normativas. Está bien, como toda institución tiene disciplinas normativas, pero la principal doctrina de la iglesia es custodiar, velar, para que esa revelación divina se cumpla y se haga extensiva en todas partes. Bendito, se veía. Y algo muy lindo que decía el Papa, así es, de que ese vínculo, ¿verdad?, es Jesucristo, es el que no está siempre ahí en el centro. Pero algo grande, señores, yo decía, unos días hablábamos así de la palabra de Dios en cuanto a eso de la unidad. Y mira qué lindo, eso en esta misma semana hablábamos de que cuando uno se pone a escudriñar las escrituras y a ver cómo realmente la iglesia, que está por toda parte en el mundo, ¿verdad?, extendida, como decimos, y usted ver que donde quiera que usted vaya, los hermanos, como cuando uno va, por ejemplo, de misión, esa unidad, cómo te reciben, esa fraternidad en los hermanos, eso es algo, señores, eso es divino, eso viene de Dios, es el Espíritu de Dios mismo que está obrando, el Espíritu Santo, obrando poderosamente en su iglesia. Padre, y hemos visto a lo largo de la historia de la humanidad, cómo han desaparecido imperios, cómo han sido tan sólidos, por ejemplo, ese imperio romano, y se fue a pique. El babilónico, el pereza, incluso, o sea, esa división que sucede y que es consecuencia del mismo pecado, todo se va abajo, a pesar, y la iglesia, han pasado más de dos mil años y se mantiene firme, porque quien la dirige es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y como usted decía, a dónde nos refiere a Cristo, nos refiere a Dios, nos refiere al bien, nos refiere a construir y siempre a caminar, como dice el Papa, en sinodalidad, juntos, como hermanos. Salgamos todos, sí, recordemos que el mensaje central es la misión. Sí. La iglesia es misionera, la iglesia es portadora de Cristo. Y estamos en el mes de la misión, es padre. Estamos en el mes de la misión, porque el penúltimo domingo de cada octubre se celebra el domingo, que ya yo me imagino que en la próxima semana hablaremos un poquito más detenidamente de esta misión. Pero el mensaje del Papa es que la iglesia es misionera, el Espíritu Santo es el que suscita la misión en la iglesia. Y nosotros, como bautizados y bautizadas, estamos llamados a extender ese mensaje de salvación al mundo. Pero entonces, cuidadito, tenemos que nutrirnos de Jesucristo para que nosotros sepamos qué debemos de enseñar y qué debemos testimoniar. Y algo importante también con esta unidad de la iglesia que nosotros, como acaba de decir el padre, de esas enseñanzas que debemos formarnos, pero que también estar atento, padre, a que esas personas, esas ovejitas que andan por ahí, debemos estar muy atentos a esas ovejitas. ¿Para qué? Para que vengan a unirse también a esta comunidad, a esta bendición que Dios ha otorgado a todos nosotros los cristianos. Bueno, señores, recuerden que la iglesia es una santa católica y apostólica. Y qué bueno que podamos nosotros pertenecer unidos en Cristo Jesús. Pasamos ya a otra pausa. Quédense por ahí con nosotros. Gracias. Queridísimos televidentes, gracias por su sintonía, señores. Ahora estamos en este último bloque con algunas de las informaciones que han acontecido en nuestro país. Así es que adelante, Felo, con la primera noticia. Bueno, padre, a nivel de iglesia que tenemos, además de que estamos en el mes del rosario y estamos a la vez en la misión, en el domo. Exacto. Muchas parroquias de misión también, llevando la palabra. Y de retiros. Este mes es de rosario, yo soy párroco ahora de la parroquia Nuestra Señora de Lourdes. ¡Qué bien! Y Nuestra Parroquia está rezando el rosario todos los días a las 5 de la mañana. Vaya, en la mañana. A las 5. 5 de la mañana. Rosario de la Aurora. 5 de la mañana. El mes completo. El mes completo. ¡Qué chulo! Abrimos la iglesia y entonces salimos por la calle. Yo no me lo he hecho tres veces todavía. Usted lo ha hecho tres veces. Hoy en la semana voy a tener que acompañar más en la comunidad. ¡Qué bien! Todavía no he caminado todos los días, tengo que decirlo. Pero lo más importante es cómo la gente en este mes de los rosarios se mete en esta espiritualidad porque ha encontrado en la Virgen María esa acompañante fiel, esa mujer que nos cubre con su manto y que nos ayuda a aumentar nuestra fe y la devoción. Y la Virgen, Nuestra Señora de los Rosarios, ustedes saben que la Madre de Jesús nos mandó a rezar en los rosarios. La oración de los rosarios nos ayuda a romper cadenas. La oración de los rosarios nos fortalece la fe. Por eso, rezar el rosario con fe y devoción es una oración poderosa que ningún cristiano debe dejar de hacer diariamente. Es un arma. Aunque no sea el mes de octubre. Aunque exactamente. Eso lo hablábamos fuera de cámara ahorita en el camerino. Hay que rezar el rosario, o sea, no eso de que porque estamos en el mes del rosario, motivemos a nuestra familia, a nuestros hijos a que unidos hagamos el santo rosario. ¿Por qué la familia en los tiempos cuando éramos niños se mantenía tan unida? No había tanto divorcio. ¿Por qué? Porque ahí se estaba rezando, haciendo el santo rosario, centrado en la vida de Jesucristo. No solamente, como mucha gente cree, que nada más en la Madre Santa, no. Es centrado en eso misterio, en la muerte, en la resurrección de Jesucristo. Y cómo nuestra Madre está intercediendo poderosamente. No, tú has dicho algo grande. Porque el rosario, más que mariano, es cristo-céntrico. Cristo-céntrico. Sí, es Cristo-céntrico. Es el misterio de Cristo que meditamos en el rosario. Que meditamos. Que no se nos olvide eso, señores. Vamos a motivar nuestros hijos, nuestros niños. A mí me encanta cuando comenzamos a hacer el rosario, cómo todo el mundo ya se activa a rezarle a esa Madre del Cielo y a nuestro Señor que está en el centro, como es el Padre. Padre, y por otro lado, usted sabe que estamos en... se están discutiendo ya a nivel nacional, sobre todo en el Congreso, donde fue sometida la propuesta de reforma a la Constitución. Y algunos abogan, llamado verdad... O sea, que no he definido todavía, como mucha gente cree. No, todavía no. Se está discutiendo en el Senado, revisando y todo, pero bueno, ha habido mucho... Sí, las redes sociales están llenas de... Sí, sí, sí. Ha explotado... No, porque tú sabes que cuando nosotros hablamos en este país de reforma, lo que estamos hablando es de aumentar el dinerito a la gente, aumentar los interés. Los sueldos. Y, por ejemplo... ¿Los sueldos? Sí, sí. ¿Los sueldos? ¿Bajan los sueldos? Porque una cosa es la Constitución y otra cosa es la Constitución fiscal que sale de ahí. La reforma. De la reforma fiscal. La reforma fiscal, claro. Sí, que implica también el aumento de los sueldos. Exacto. Que es un 50%, eso es bueno. Pero también hay algunas instituciones que están mirando porque para ver cómo se dialoga. De hecho, hay algunos legisladores que ya han sido haciendo una propuesta de ver cómo puede estrechar la relación entre obleros y también las personas que emplean, los empleadores. Pero sí que ha hecho mucho eco porque hay muchas cosas ahí que no estamos muy de acuerdo. Por ejemplo, que una persona que gane 52 mil pesos tiene que hacer declaración jurada. Exacto. Eso ha caído muy mal. Y lo de los vehículos también. Y los vehículos al doble. Todo el que tiene una vivienda al menos de 5 millones va a pagar... Juchín. Yo creo que hay nadie. Eso yo creo que no. No, no, no. No lo vamos a evitar. Verdaderamente. O sea, pagar el tevis anual de todas las personas que tienen una vivienda de 5 millones. Se imagina. Yo pienso que eso se tira así, ¿verdad? Para ir... Concientizando. Para ir entrando y luego ir bajando. Sí. Porque, padre, eso... No, pero eso tampoco. Si el aumento de la bebida, ya hay instituciones, ¿cómo se llama? El negocio que están subiendo ya. Pero, ¿te se imagina los restaurantes? Sí. Ay, Dios mío. Bueno, entonces, algo... Está ocasionando mucho ruido. Sí. Pero sí creemos y queremos también que haya una buena reforma, pero que sea amplia. Claro. Que sea amplia, integral. Integral, que no solamente afecte al sector más vulnerable, como a la clase media y clase baja. Y clase baja, que es lo que más afecta. Que siempre, que, oígame, la clase media, alta y baja, son las más sufridas en todos los pueblos. Todos, todos. Porque son los que cargan, verdaderamente, porque son los que trabajan, los obreros. Los empleadores. Los que tienen mini empresas. Los empleadores que se han formado, ¿verdad? Que en universidades y demás. Y siempre están muy apretaditos. Entonces, no es tan frecuente los aumentos salariales. Es decir, que cuando ya hay un aumento salarial, ya han pasado muchísimos años y la canasta se ha disparado de una manera exorbitante. Entonces, eso de la vivienda, eso del sueldo, ese asunto del subsidio, padre. Me ha gustado mucho lo de los subsidios, aunque todavía eso de la parte política, de subsidiar a los partidos, eso hay que eliminarlo. Sí. Porque si vamos a sacrificarnos, vamos a sacrificarnos todos. Sí, y hablando de subsidios. No subsidios, señor. No subsidios, señores. Hablando de subsidios, también los legisladores, que tienen mucho privilegio. Mucho privilegio. Mucho privilegio. Mucho privilegio. Felo y yo hablábamos de eso. Y otras entidades también que trabajan en las instituciones públicas, como es en las cortes. Caramba. Cuando se van por ahí, se llevan unas pensiones muy lujosas. Muy lujosas. Y cuando van de viaje también un montón de cosas. Sí, y tarjetas de representación. De representaciones. Y a los pobres no los representa nadie. Nadie. No los representa nadie. Algo padre. Sí, sinceramente. Felo ahorita hablaba algo, fuera de cámara estábamos hablando, que tú puedes ir sugiriendo eso. Porque parece que ya se le olvida todo eso. Felo, dale para allá, dile. Bueno, mire padre, son cientos de miles que se le da a los partidos políticos. Exacto, padre. ¿Por qué nos recortan por ahí? Por eso nos sale muy cara la democracia. Sale muy cara. Porque es que nosotros la financiamos. Y muchos de esos partidos cogen su dinero y a veces no hacen la campaña, sobre todo cuando saben que no van a ganar. Exacto. Se guardan los guardos. ¿Cómo se lo guardan? Padre, hemos sabido también que muchas veces el Estado o los gobiernos subsidian a grandes corporaciones, a grandes empresas. Se hablaba antes de que a la barrigol se le daban millones de barriles. Sí, y muchos ricos aquí también que quieren estar siempre ordeñando la teta en el gobierno. Aquí hay personas que en todos los gobiernos, en todos los gobiernos, sí, el CEA, todas esas cosas como se lo han repartido. Comen en todos. Pues indudablemente que una modificación constitucional implica recaudar más dinero. O sea, más dinero. Pero tú no sabes las evasiones que hay aquí de las personas poderosas que no pagan. ¿Pagan impuestos? Que no pagan impuestos. No pagan impuestos. Si ustedes se ponen a regular toda la persona que evade y se le somete a la justicia toda esa persona. ¿Van a reunir mucho dinero? Mucho dinero. Mucho dinero. Mucho dinero, claro. Pero no quieran venir a... Y en la constitución declarar que todos los evasores de impuestos, declararlo como un delito también. Padre, toda esa gente terrateniente, es como que se dice que tienen tanta tierra. Tanta tierra. También. Es una cosa, señores. Padre, también ustedes saben que en todos los países bien organizados, los extranjeros que vienen y que están formalizados tributan. Exacto. Entonces, es decir que hasta transparentar los extranjeros que vienen acá, a que tengan su pasaporte, los mismos empleadores, que puedan hacer un contrato digno a un extranjero. No solamente a un haitiano, aunque son mayoría, pero vemos las grandes construcciones que tienen manos de obra y esos beneficios muchas veces no llegan ni a ellos ni llegan al Estado. O sea, que también el Estado, el empresariado tiene que sacrificarse. Tiene que velar por eso. ¿Sabe que eso que dice Felo también? Miren, eso es penoso cuando una gente está haciendo una casita y va la gente del ayuntamiento y eso es una cosa y hace bien, o sea, tiene que pagar esto, tiene que aquello, pero hay veces personas que tienen unas edificaciones grandísimas y nadie se mete con eso. Exacto. Y uno de los temas que tiene que tener bien claro esta modificación es también la transparencia y la institucionalidad. Exacto. Porque está bien que paguemos los impuestos, pero cuando esos impuestos es para pagarles comida y viajes a queridas, a queridos, ¿verdad? Y para gastarlos de una manera menor a la canaria, a la gente, oye, pero eso duele. Eso duele. Y para pagarles lujo a los políticos, ahí duele. Eso duele muchísimo. Los impuestos es para devolvérseles en beneficio a la población, donde todos nos beneficiamos. Y en ese sentido que nosotros estamos hablando, no es que no se deba dar, deben darse y se dan en los grandes países una buena reforma integral en la que todos puedan participar, aunque se le quite, ¿verdad? Pero que también va a haber beneficio, padre, ¿dónde? En la justicia, salud, seguridad, la seguridad social también, que es una deuda. Sí. Que tiene el Estado. Eso hay que reformarlo, padre. El alimento de aquellas personas. Las ARS, las AFP, todo eso hay que... Porque aquí hay un músico que termina de cantar y ya las cosas llegan al pueblo y de una vez lo pensionan con un sueldo del Estado. Sí. Sin haber trabajado en el Estado. Y un pobrecito que ha trabajado tantos años. Toda su vida no le dan su pensión. Diez pesos. Sí, sí, sí. Y no le dan su pensión a muchos. Lo que solamente le dan. Tú dijiste, el Estado está en deuda. Está en deuda. Sí, está en deuda. Con nuestra gente. Y los gobiernos, que son los que gobiernan el Estado, tienen que responder a esto. Y ahora que está este partido, el PRM, que mayoría, tienen un compromiso y si ustedes no salen bien de ahí, el pueblo le va a cobrar. Claro, claro. El pueblo le va a cobrar. O sea, que tienen una gran oportunidad para hacer una buena propuesta. Una de las cosas buenas de esta modificación constitucional, es que también el procurador no sea nombrado por el presidente. Me parece positivo. Eso es positivo. Porque hay que despolitizar. La justicia. Sí, la procuraduría. La procuraduría. La justicia ya está despolitizada. Porque no lo nombra un presidente. Pero el Ministerio Público sí. Aunque el Consejo sí de... Exacto. El Ministerio Público lo nombra el presidente. Entonces, ya ustedes saben lo que pasó en estas gestiones anteriores. Entonces, ahora parece que una de las instituciones que ha ido con transparencia, porque hay presos de los otros y de ahora. Exacto. De ahora y después. Y ahora mismo el caso de Intran, ¿verdad? Ay, sí, Intran. Sí, sí. Bueno, el caso Camaleón. Camaleón, sí. Que involucra al ministro de Intran. Intran. Ah, sí, sí. El señor Hugo Veras. Pasaron los directores. Hugo Veras, el Pijochi y Gómez. Exacto. Que le cantaron medidas de coerción en 18 meses. 18 meses. A Najayo, a pasar la Navidad allí. A pasar su Navidad, sí mismo. Que se haga una buena investigación. Verdaderamente, si hubo ahí delitos, que hay manera de que debe pagar. Bueno, dentro del espacio de la medida de coerción es que se va a profundizar. Claro. Sí, hay un tema muy comprometedor. Sí, y en tres meses se puede revisar también la medida de coerción. Pero yo lo que sí quiero decir con todos estos temas que nosotros estamos trabajando, hablando, y que todavía la modificación de la constitución no está clara todavía. Exacto, no está clara. Solamente fue presentada la semana pasada. Está a nivel de debates. Claro, que muchas personas, padre, muchas personas, qué bueno que usted lo está aclarando así, le preguntan a uno, ¿creen como que ya, que ya eso está definido? No, todavía. Sí. A mí me llamó alguien de los Estados Unidos que ya aprobaron una constitución, que vamos a pagar más. Y yo digo, se está discutiendo todavía. Está en la Cámara del Senado, de diputados. Pero todavía no, no está todavía, no es de ley todavía. Exacto, no es de ley. De hecho, eso siempre se lleva a comisiones. A comisiones. Y ahí invitan a diferentes sectores de la sociedad. Pero de que la van a aprobar, la van a aprobar. Lo que queremos es que esos artículos que perjudican a la sociedad salgan de ahí y luego se modifiquen. Se modifiquen. Sobre todo los que más han sido grabados en toda la historia. Sí, los bebedores de ron están locos. ¿Los bebedores? No, porque le van a subir el trago. ¿Usted se imagina un restaurante? Y también los dueños de empresas, de licoreras, también dicen que va a haber una baja. Sí, claro, porque si un trago vale, un ejemplo, 1.500 pesos y se le sube demasiado, son 2.000 y pico. Pero la gente no va a beber. La gente no va a beber. Y la gente bebe aquí. La gente sí. Y la gente bebe. Algunos beben para estar tranquilos. Beben y beben. Otros beben de más. Son muy alegres algunos, muy alegres. Pero eso forma parte de la cultura del dominicano. Sí, la cultura, cultura. La bebida. Beber, pero con control. Con control. Padre, y hablando de todo un poco, mira. Para finalizar, que nos vamos. Sí, ahí están ustedes viendo el gran concierto que tiene el Padre Mario y el Ministerio Pan de Vida. Porque hay un concierto a beneficio de la Casa de Ancianos Sagrado Corazón de Jesús. Mire, si usted quiere llevar esperanza, si usted quiere llevar alegría a ese hogar donde tienen esos envejecientes que necesitan tanto, Padre, tanto apoyo emocional, espiritual, pues mire, usted tiene la oportunidad de colaborar. Y es el sábado 30 de noviembre de este año, a las 3 de la tarde en el multiuso. Y miren, señores, son 250 pesos. Usted no puede ir, compre un talonario y repártalo, pero usted puede colaborar. Ahí usted va a ver los teléfonos y demás informaciones. Y muy necesitado. Muchas cosas que necesitan esos lugares donde están nuestros viejitos hermosos ahí cuidándolo. Vale, vale la pena motivarlo y que la gente se haga también parte de ese proyecto. Claro. Todo lo que es para ayudar a otros, vale la pena. Esa es también la misión. Así mismo, hay que nacer para servir a los demás. Bueno, estamos llegando a la parte final. Ahora sí llegamos, señores, muchas señas por ahí los muchachos. Gracias a todos y la bendición, Padre. Bien, gracias por participar con nosotros. Que sea Dios Todopoderoso quien les siga bendiciendo a todos ustedes. Y me les conceda la gracia de su bendición en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bendiciones. Muchas bendiciones. Sí, pásenla muy bien. No todo es mala noticia, señores. Bye. 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 Bye.